¿Y Cachas? Cachas. La semana pasada tampoco vino. Bien, Salón de las Américas, enseguida va a estar el informe del Comité de Crisis. Está todo dispuesto precisamente para que comience la conferencia de prensa con lo que estén señalando los facultativos. De todos modos, ahí se ha conocido la resolución del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el marco precisamente de la pandemia, nuevas disposiciones, que seguramente ahora se van a estar haciendo mención y dando a conocer oportunamente. Bien. Ahí estamos comenzando. Adelante, entonces. Muy bien, buenos días y bienvenidos una vez más a todos los proyectos de comunicación. Vamos a compartir otra conferencia de prensa del Comité Conjunto de Crisis en Salud, como todos los martes, con la doctora Janita Ollo, el doctor Raúl Zapata y el doctor José María Mínez. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, como práctico esta semana, sabemos que los casos se mantienen aún alto en una meseta. No han aportado en relación a las semanas posteriores, pero tampoco se ha notado un descenso valgado. Así que seguimos en una meseta que la va a dar. En relación a las normalidades, tenemos a la niña y Patricio con cinco pasos esta semana, Quilombo con tres, Guilherme con tres casos, French con dos, el provincial con cuatro, Nahum con uno y la resta de las localidades no tienen casos activos. Como he descumpado para contarles, esta semana pasada realizamos los deteos del centro de deteos inminerante. Estuvimos en Nahum y en Patricios. Se realizaron en Nahum un total de 18 hisopados que fueron negativos y en Patricios un total de 25 hisopados, de los cuales solamente tres fueron positivos, que eran pacientes que tenían síntomas, no eran pacientes asintomáticos, y el resto de los otros 22 fueron negativos. Se inició el proyecto de las escuelas, con lo cual estuvimos testeando también en esas escuelas, en Nahum y en Patricios, y todos los deteos que se realizaron en las escuelas, que según el marco del programa eran como muestra, teníamos nueve para realizar en Nahum y seis para realizar en Patricios, fueron dos de arriba. Esta semana, el centro de deteos inminerante va a estar en La Niña y en Quiroga el día viernes. Falta confirmar en abril, pero seguramente va a ser por la mañana en La Niña y por la tarde en Quiroga, después del mediodía en Quiroga. Otro dato relevante que acaban de confirmar la defensa sanitaria es que el plan jurisdiccional acortó los días de aislamiento de los casos de contactos estrechos, los aislamientos de burbujas, de 14 días a 10 días. Así que a partir de ahora, todas las burbujas que están aisladas en forma activa, vamos a acotar el tiempo de aislamiento de los contactos estrechos a 10 días, que es lo que ya salió publicado en el rodinín oficial. Doctor Zapata, buenos días. Buen día. Buenos días. Con respecto a la intervención en CRIG y Independencia, ha bajado sustancialmente el número de casos internados, siendo aproximadamente el día de hoy ocho, de los cuales una es la intervención, pero sin necesidad ni de casco ni de preparación en carne asistida. El número de consultas se mantiene estable. Bueno, con la redactora, con un número imprescindiblemente probablemente alto, pero en la desinternación se ha realizado una gran tabla. Así que, bueno, sigamos haciendo el esfuerzo para intentar que esto baje. y son buenas noticias que los casos que están activos, muchos de ellos están en su casa y no enfermados. No tenemos personas de salud enfermos hasta la fecha. Y, bueno, a seguir dándonos y a hacer el esfuerzo último para intentar salir de esta situación. Así que, muchas gracias, Manuel, por el que bajó a contar la gente, el número de consultas en la guardia. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Bueno, coincidiendo con lo que sucede en la clínica de Independencia, en el hospital de Cribeberia, así que se mantiene por ahí el número de consultas, en la guardia. Lo que ha disminuido mucho es la desinternación. Hoy por hoy, la verdad que hay tres pacientes internados con COVID positivos en la sala general, y hay dos pacientes en la que la vivención, de los cuales uno está en la circunstancia respiratoria mecánica, y el otro está en el estado general, y se debe ir ya casi al paso a la sala general. Es más o menos lo que se viene en la enmienda general, en la solicitud de Buenos Aires, donde vienen disminuyendo, en este caso creemos que puede ser efecto de la vacunación, porque vienen disminuyendo los casos de la ocupación de camas, de la ocupación de camas de UTI, como la ocupación de camas de sala general, y todavía se mantiene una meseta de unos 15.000 casos, que se ven viendo en los medios de comunicación a nivel provincial, que son los casos activos, o sea, baja el nivel de ocupación de camas, y todavía se mantiene un poquito una meseta medianamente alta a nivel de casos activos. Y creo que lo de Julio está siendo muy similar a lo que está pasando en general en la provincia de Buenos Aires. Buenos días, Comunicado. Mi pregunta es para el doctor Mínez. Doctor, la última semana se sucedieron algunas anormalidades en lo que les enseño el testeo rápido. Quisiera saber si nos puede explicar qué es lo que pasó, porque este contendió que se ve a 6 personas, fueron testeadas, qué obedección de la situación, y por qué se cambió el lugar del testeo que era el salón abuelo. Gracias. Perfecto. Gracias por la pregunta, porque algo para aclarar. Fue el fin de semana, en realidad, el día viernes, un torneo con una cantidad de porcentajes de testeo positivo que habíamos hecho la semana pasada, un 35% en el martes pasado, hemos dicho de los porcentajes positivos. En las semanas ese valor fue bajando, un 30% aproximadamente, lentamente venía bajando, y nos llevamos la sorpresa cuando el día viernes, a las 2 de la tarde, fue el récord de cantidad de gente que se fue a testear, 103, 104 personas, y un 50% de casos positivos. Obviamente que eso iba en contra de toda esta crítica que lo íbamos manejando. Entonces, realmente me di cuenta, hicimos cuenta enseguida, de que había algún error ahí. Importante es reconocerlo, lo importante es por lo menos tener la perspectiva de decir, bueno, mirá, me parece que hay algo como estamos equivocando, porque esto no es lo que se venía viendo, y no es lo que se venía viendo el 9 de julio. Bueno, empezamos a analizar la situación, el mismo día viernes, notamos que había habido en esa abrumadora de trabajo, esa cantidad de gente que había, y siete y pico de personas a testearse, por ahí había la gente que está testeando, y que está haciendo el procedimiento de los resultados, habían tenido por ahí algún error, desde el punto de vista metodológico, que las había llevado a su vez a tener un error, desde el punto de vista interpretativo, de resultado, ¿está? Entonces, bueno, en realidad lo que hicimos fue tomar preguntas, trabajamos viernes, trabajamos todo el sábado para detectar todo eso, para buscar el error, reconocerlo, tomar preguntas para revertirlo, y el día domingo, los 50 casos positivos, que habían sido este año viernes, resultados positivos, decidimos retesterlos del día domingo. Así que los citamos a todos, uno por uno, telefónicamente para el día domingo o dos de la tarde, retestear esas personas, se presentaban treinta, no pudieron por cuestiones climáticas, no pudieron por cuestiones climáticas, no pudieron por los pueblos, así se presentaban otras ocho, de las cuales fueron retesteadas, y lo que notamos es que había una amistad, o sea, el 50% de los positivos eran positivos, y el resto era el que han ido, por este error, como te digo, como te digo a todos, metodológico y de interpretación de la situación. Así que, bueno, se revaluaron, se retesteó la pérdida, y se le reinformó los resultados. A su vez, se tomaron medidas, como te digo, una fue trasladar el centro de testeo al hospital, donde se testea desde el comienzo de la pandemia en el hospital, que esos son todos los motivos. Uno, el centro de testeo que teníamos que trasladar ya, porque comienzan las clases, las técnicas de enfermería, el SEBAS y demás que funcionan en el hospital, comienzan en el agosto de julio. Entonces, no podíamos estar trabajando en conjunto en esta situación, o sea, esta cuestión de la parte de educación y la parte de salud, justamente con el tema COVID. Teníamos posibilidades trasladarlo a otro lado, pero ante esta situación ocurrida el día viernes, decidimos trasladarlo a la parte del interior del hospital, donde ante cualquier duda, o cualquier situación como la que pudimos vivir el viernes, bueno, tenemos los biotímicos, tenemos los laboratorios cerca, como para poder ir resolviendo el problema. Lo importante de esto es, como digo, reconocer que hubo un error, enseguida, en la misma cuenta, que hubo un error, investigarlo, buscarlo, tratar de resolverlo, y de tomar medidas a su vez, donde se hizo una recapacitación de la chica, donde se hizo una, se tuvo presente la jefa de, el club hoy mismo, otra vez, el espacio de equipo, en el hospital, para ir rechileando todo lo que se está haciendo de nuevo, para que ese error no vuelva a ocurrir, y en realidad da resultados, o sea, dos cosas, la gente sigue confiando, porque ayer a pesar de todo eso, se testearon 70 personas, el porcentaje de testeo viene bajando, para tener esa corrección, nosotros vimos que ayer, en definitiva, lo del viernes, fue un 25% de los testeos fueron positivos, después de que hicimos toda el retesteo, y en el día de ayer, un 15% fueron positivos, o sea, que ahí estamos más acomodándonos, a la realidad, de lo que es la situación epidemiológica, en la ciudad de Cali, así que bueno, pedir disculpas a la comunidad, si generamos a esas 15 o 20 personas, que dieron positivos, después de los efectivos, pedir las disculpas correspondientes, hace un año y medio que estuvimos trabajando, y obviamente ahí hay cansancio, agotamiento, y a veces hay cierto apuro, algunas cosas, como los errores, no se deben cometer, que se deben corregir, repito, asumimos el error, pedir disculpas, y bueno, hemos tomado las medidas, para que de acá en adelante, esto de inventarlo, que no lo voten. Comité, buen día. Bueno, ya que está el doctor Mignes hablando, le vamos a pedir, en los últimos datos del vacunate, y máxime que ayer empezaron, en la posta de la sociedad rural, a vacunarse adolescentes, entre los 12 y 17 años. Sí, en la vacunación, hay dos datos importantes, el día de ayer, se vacunaron ya, adolescentes de 12 y 17 años, con comorbilidades, había 200 turnos dados, de los cuales se presentaron a vacunar 178, con la vacuna moderna, así que, bueno, eso es una alegría, es una tranquilidad también, y bueno, pues hoy estamos vacunando, con segunda dosis, en la posta de la, con vacunas transénecas, a personas que habían recibido transénecas, vacunas transénecas, con la segunda dosis, en la posta de la sociedad rural, que es 200 turnos dados, y se está vacunando espontáneamente, todavía con primera dosis, en la posta del centro, a la gente que todavía no ha recibido la primera dosis. A partir de mañana, o sea, ayer llegaron 500 dosis de transéneca, hoy llegaron dos mil dosis de transéneca, a la posta de la sociedad rural, y tenemos todos los turnos dados, de 500 turnos por día, ya con, según las dosis, para lo que, comenzamos en el trabajo, de lo que es la combinación de vacunas, o la vacunación heteróloga, como le dicen por ahí más científicamente, que es ofrecerle a la población, que tiene la primera dosis de transéneca, la posibilidad, ya tiene los turnos recibidos, ofrecerle la posibilidad, de que, como segunda dosis, pueda aplicarse a transéneca, o, también la posibilidad de, no acercar a esta segunda dosis de transéneca, y esperar la llegada de vacunas de transéneca. Así que bueno, ese trabajo se empieza a partir de mañana, y por varios días seguidos, seguramente las dos notas de vacunación. ¿Y en relación a la cantidad de personas vacunadas? Sí, esto lo voy a quitar, porque son números que por ahí no los tengo, pero, en total, tenemos, 33.585 personas, contando los adolescentes que se vacunaron ayer, que han recibido la primera dosis, y 11.313 personas, que ya están con el esquema de vacunación, con la segunda dosis de transéneca. Gracias. Buenos días. Doctora, ¿cómo marcha la implementación de las medidas sanitarias, de las escuelas, y si es que cabe alguna recomendación, para que no envíen a los chicos que no están bien de salud, ya sea por el tema del COVID, o cualquier otra manera, dar clases y evitar el camino. Bien, la verdad que, la educación trabaja muy bien, el tema de los aislamientos, es muchísimo trabajo, tanto para ellos, como para nosotros, y tenemos que, es importante una interrelación permanente, la verdad que están súper comprometidos, con esta situación, porque ellos también quieren mantener la presencialidad, en este momento tenemos más o menos 400, en total del 9 de julio, 400 personas aisladas por burbuja, por el concepto de burbuja, que sería educador más, alumnos, adentro de un aula, eso no quiere decir, que van acá con 400 positivos, ¿entiendes? de algunos positivos, si ahí está toda la burbuja, son más o menos 400 las personas que hay, que son de los que se va a cortar el tiempo, de 14 días a 10 días, en función de lo que acaban de mandar, de provincia de Buenos Aires. No tenemos contagios, no tenemos registrado ningún contagio, adentro de una burbuja, son todas burbujas que están aisladas, y todos los aislados por burbujas, permanecen asintomáticos, y la verdad que se viene a seguir implementando bien, yo creo que los colegios están trabajando muy bien, y bueno, la verdad que es algo complicado, y ahí vienen los chicos, por un contacto que seguramente no va a tener riesgo, porque se están utilizando todas las medidas de protección, pero bueno, si así se trabaja más tranquilo, y se puede sostener la presencialidad, genial, que seguiremos manteniendo la vez de la misma manera. Sí, buen día. Yo quería saber si a los chicos que se están vacunando ahora, entre 12 y 17, que tienen algún tipo de patologías, si desde vacunación se les va a hacer algún tipo de seguimiento, y en cuánto tiempo van a recibir la dosis. Los chicos que se vacunaron ayer, ya te llevarán 200 turnos a dos, recibiendo 178 en la primera dosis, el seguimiento es el mismo seguimiento que no es que se va a hacer desde la vacunación un seguimiento al paciente, al chico vacunado, sino que es el informe del momento de la vacunación a ellos, o a los papás que los familiares que estén acompañando, o a gente que los esté acompañando, cuáles pueden ser los efectos adversos de la vacuna, cuáles son las medidas a probar en caso de que así sea, si tienen alguna duda, consulta con su médico de referencia, su médico de la recera, porque no hemos estado en el momento de saber nada raro que justifique un seguimiento personal de cada chico que sea o chica que sea vacunado. Ahora tenemos que esperar la vacuna que está en la Argentina para adolescentes, la vacuna moderna, así que con la vacunación de personas de adolescentes sanos, tenemos que esperar que llegue más vacuna moderna, para vacunar con ese esquema de vacunación de adolescentes. Por el momento, se ha vacunado a estar aquí chicos y chicas con conmovilidades. Otra vez, bueno, en la mañana de hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en los informes que hace los días martes, ha hecho mención que viene un cambio en la forma de interpretar las fases en las distintas jurisdicciones de todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en ese sentido, ¿cuál va a ser el temperamento del comité de crisis y qué otra ampliación puede dar de esto que nosotros estamos preguntando? Sí, a partir de ahora el sistema de fases va a cambiar, va a ver, vamos a estar todos en una única fase, en la misma fase, digamos, o sea, que está de abrigir el sistema de fases como lo veníamos conociendo, y va a haber un estado de, digamos, alerta, en los lugares donde hay un brote o un momento significativo del número de casos, donde solo en ese caso se van a retirar unas cordiales. No lo he salvado con el intendente aún este tema, pero ahí se le ha sido un vuelo este pozo de las divulgaciones y de los lineamientos que llegan de la provincia, así que, por supuesto, va a ser lo mismo en esta situación. Bien, otro de los temas está relacionado con los casos que tenemos actualmente, si se siguen haciendo análisis para saber qué se pasó y qué posibilidades hay de estar preparados si viene una nueva ola. En cuanto a los análisis de la cepa, que se habían empleado en la granja, la semana pasada dijimos que una de las cepas que hemos empleado de las personas que habíamos empleado, que era la cepa de Maná, o que había hecho lo que había preferido Yanica, y después ya para emplear otras muestras, tenemos que tener situaciones especiales de viajero, o situaciones especiales de entrar en el SIR y el PAD, que por el momento no la hemos tenido. Perdón, hubo una situación, de una paciente que viajó, que vino de España, que no llegó a entrar a España, no llegó, estuvo en un aeropuerto, vino, se hizo con la cepa, se hicieron todos los pasos correspondientes, se hizo con la cepa, se ha ido negativo, estuvo aislada en el julio, se hizo con el test rápido, que le dio positivo, y se hizo un PCR y le dio negativo. Así que esa cepa en el panural, no fue evaluada, por eso puede ser el PCR negativo, y no hemos tenido otra situación, que nos haya, que nos haya, digamos, cumplido con los criterios, como para enviar la muestra a la madura. Y en cuanto a mi opinión, en cuanto a la preparación, de otra obra, o de la cepa de esta, bueno, nosotros tenemos que estar muy atentos, y entonces seguimos pidiendo que, si bien las cosas colombianas que pueden ir mejorando, y que vemos, o que, que los casos, pueden venir a seguir bajando, la instalación está más cómoda, el trabajo, el manejo, la pandemia no terminó, y bueno, tenemos que estar atentos a cualquier situación, o de una tercera ola, o de la aparición de la famosa cepa de esta, que hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido novedades. Bueno, para completar la pregunta, bueno, esperemos que, que no haya, en el segundo año de julio, pero si eso sucede, el sistema de salud, el doctorado que está sonido, que está en capacidad de dar cuenta, y bueno, suponemos que vamos a poder, afectar la instalación, vuelvo a repetir, esperemos que no tengamos que pasar, por esa situación nuevamente, pero el sistema de salud está sólido, lo ha demostrado, y bueno, sigamos bajando los casos, y nuestro personal de salud, puede empezar a distenderse un poco, y a trabajar más rápidamente. Perdón, sumarle lo que dicen mis compañeros, pedirles que, los que todavía no están vacunados, que se vacunen, que aprovechen la posibilidad, que se vacunen con cualquiera, de las opciones que hay, porque siempre eso va a ayudar, ojalá, por supuesto, que no llegara a la otra nueva hora, pero si así no fuera, siempre es mejor que nos agarren, los preparados, y bueno, tenemos la posibilidad, tenemos la remita de la organización, así que hay un coche. Bien, en relación a este tema, doctor, ya que vinimos con la pregunta anterior, si puede haber modificaciones, en los informes del comité, y conjuntamente con ello, también, los casos en terapia intensiva, y la otra pregunta, se la adelanto, la evolución de los testeos, en las localidades del distrito, qué resultados se han tenido. La primera pregunta, es con este cambio de modalidad, en fase, en todo el distrito, de la provincia de Buenos Aires, y si va a haber también algún cambio, de modalidad de informes, por parte del comité de crisis, o no? No, no, eso no lo hemos charlado, por el momento, yo creo que, tranquilamente, el informe podría, quedarse, cada 15 días, porque, no hay gran cambio, semanalmente, es algo que haya algo, muy importante que transmitir, pero bueno, esa es una decisión, que tomaremos en equipo, y lo que consideremos, que sea mejor, o que la sociedad necesite, eso, como que no lo vamos a hacer. Con respecto a los, en las localidades, la aceptación de la gente, es muy buena, siempre ayuda, porque si hay algún paciente, es un paciente sintomático, nos evitamos tener, barrios, nos evitan tener que venir hasta acá, a hacer un testeo, así que bueno, eso, eso siempre colabora, y los testeos en las escuelas, también, los docentes han encontrado, muy buena disposición, así que, se han realizado, sin dificultades. Bueno, el doctor Mines decía, que los testeos, que están arrojando, un promedio de, cada 10 personas, 3 que estén con, 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 con positivo, eso mismo, se observa, en lo que se están realizando, en las localidades, y en las escuelas, o, difiere. En realidad, lo que, yo, como menos, mi impresión, es que, difiere mucho, si la persona, que se testea, en cualquier lado, es una persona sintomática, o asintomática, y, entonces, cuando uno ve, por ejemplo, acá en el centro de testeo, hay mucha gente que se hizo, cual, que es sintomática, que tiene síntomas, y hay otra gente que se hizo, cual, que es asintomática. Para nosotros, en las localidades, la mayoría de la gente que hizo, vamos, es asintomática. Entonces, es difícil extrapolar los resultados, porque son situaciones diferentes. Por eso, yo, no estanté, que, de los testes que hicimos, esta semana pasada, que fueron, recuerdo, 25 en Patricios, y 18 en Nahor, todos los pacientes asintomáticos, que testeamos, tienen un negativo. Y, en Patricios, hubo tres personas, que dieron positivo, pero que, a reinterrogar, eran pacientes sintomáticos. En Patricios, también hubo dos personas, que se testearon con algunos síntomas, un poquito de la nariz, un poquito de, de malestar general, y fueron negativos. Pero, más allá de los que tengan síntomas, sean negativos, que puede ser, porque también hay otros virus, dando vuelta, me parece que, que es, bastante, marcado, por lo menos, de nuestra experiencia, que los pacientes asintomáticos, suelen ser negativos, y los pacientes asintomáticos, bueno, yo estoy, no me contamos, con esta situación de Patricios, que afortunadamente, se pudo detectar, y lo tuvieron, con unidad, que se hace, hasta acá, para eso ayuda. Bien, yo voy a, por el tema, anterior, de la cepa, perdón. Si tuvieron, esas nueve de julio, el caso, de, bueno, una persona con COVID, que tenga la cepa delta, si estamos preparados, para, damos cuenta, que, justamente, tiene, esa cepa, si tenemos, las nueve de julio, los fármacos, para poder tratarlos, y, bueno, ¿cuánto tiempo, podría, deparar eso? Considerando, por decirlo, que pasó, con el enfermero, del hospital. Digo, si después, de un mes y pico, nos vamos a, a, tener el resultado, de que era la cepa delta, esto, considerando, que, posiblemente, en poco tiempo más, se puedan venir, del extranjero, muchas personas, sabemos que hay, desde el estudio, en otro lado, digo, si alguien viene, con la cepa delta, ¿tenemos, unos fármacos, para tratarlos, y para darnos cuenta, al rápido, de lo que tiene? En fin, la cepa delta, lo que se ha demostrado, en el mundo, lo que sabemos, por lo menos, tiene una capacidad, de contagio, mucho más importante, o mucho, más grande, que las otras cepas, que las que se han conocido, la cepa cláxica, la de Banau, y demás, eso sí puede hacer, que a ver, más cantidad de contagiados, puede hacer, que haya más gente, de la enfermedad, y más, pues, igual porcentaje, ¿no? Pero, el tratamiento, el paciente, en cuanto al caso, el sí, es el mismo, que se le da, a cualquier paciente, con COVID, que hemos tenido, en esta hora, no es que haya, medicamentos diferentes, para tratar, lo que no pasa. Lo más importante, de la cepa delta, es lo que se está haciendo, en general, en el país, es tratar de, de ser lo más posible, o impedir, la llegada, de la cepa, a distintos lugares, del país, mientras la campaña, de la vacunación, se intenta, que avance, lo más rápido, lo más rápido posible, para que esté, con segunda dosis, la mayor cantidad, de gente posible. Por eso, yo creo, que si las medidas, epidemiológicas, o de restricción, o de cuidado, cuando los pacientes, vienen de viajes del exterior, se cumplen, adecuadamente, bueno, vamos a tratar, no digo de impedir, pero de, de frenar, o de, de ser, lo más posible, la llegada, de esta cepa, a la ciudad de 9 de julio, que repito, lo que tiene, como característica, la mayor, la, mucha mayor capacidad, de contagio, que las demás, no se ha demostrado, que tenga, mayor realidad, el caso mínimo, en sí, por eso, es importante, como decía Yanica, insistir, en la vacunación, que no se ha vacunado, que todavía duda, que no se ha vacunado, por distintas circunstancias, que se acerque, a los hechos de vacunación, que hay vacunas, que están las vacunas, y que van a tener, la posibilidad de hacer, no hay la manera de creer, así que, y en cuanto a saber, nosotros, ideológicamente, sospechamos, que hubo un viajero, viene un viajero, una viajera, de donde, de algún lugar, en algún punto, no puede ser, puede ser, la cepa de, y no detectamos, cumple la medida de aislamiento, bueno, esa cepa, quizás, esa busca, se le envía a estudiar, para saber, por cierta urgencia, para saber si corresponde, o no, a esa cepa, a la cepa de la cepa. Muy bien, les agradecemos a los medios, y por supuesto, a los profesionales médicos, la conferencia de la cepa.